Liliana gordita Y que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y que no se inspira el verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira con tus manos Dañoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La 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 Amigo Pablo Simplemente Gracias Hermano Miguel Chamorra Gracias La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Para toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Si me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Por solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira El verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien nos inspira Con tus manos Dañoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita Por solo mirarte